Hoy te invito a un picnic Bienvenidos un día más, yo soy Elena y esto es Pegapapel o Tijeras Aquí hacemos vídeos relacionados con el scrapbooking Así que si te gusta todo ese contenido no dejes de suscribirte para no perderte ningún vídeo Hoy te traigo un proyecto totalmente espectacular pero además perfecto para principiantes con poco material Porque solo necesitas tus herramientas básicas y una colección de bar Así que si quieres hacer este álbum precioso que además lleva una cesta de picnic para guardarlo Quédate, que empezamos Os voy a enseñar la colección que voy a utilizar que es la nueva colección de Kim Díaz Picnic Que acaba de salir al mercado Y que es una colección preciosa, ya veis perfecta para la primavera Son 12 papeles estampados a doble cara con esos colores super primaverales y super maravillosos Con esas ilustraciones fantásticas Pero además la colección lleva 6 papeles perfectos para encuadernar Que son estos, que son a una sola cara, son finitos, se absorben muy bien la cola, son muy muy flexibles Y son perfectos para forrar tapas y hacer cartonaje Y vienen coordinados con los estampados de la colección Me parece una idea muy muy original y vais a ver cómo los vamos a utilizar también en este proyecto La colección tiene también un set de die cuts que son más de 60 formas precortadas Con las ilustraciones de la colección, marcos, etiquetas, frases, en fin, que son una maravilla Es que no me da para enseñaroslas todas, así que bueno, ahí las tenéis Un montón Y también tiene un set de pegatinas Que tiene pues ilustraciones y luego un alfabeto en bichí que es preciosa Que es una colección fantástica Y que además viene con 4 sellos distintos Que para mí es un fondo de armario todos Tiene 2 sets de flores Un set de banderolas y farolillos Y la ilustración estrella que es la muñequita Con la cámara de fotos Así que ya veis es una colección fantástica Y a mí me han esperado hacer un proyecto pues muy de picnic Así que vamos a empezar haciendo una cesta Y vamos a hacer una de las cestas más fáciles que haya a mi entender en el mundo del scrap Una cesta de papel Y la vamos a modificar un poco para que sea un poco más resistente que el original Y además tenga una tapa Para eso vais a necesitar un papel decorado de 30 por 30 centímetros Habéis visto que yo le he recortado en medio centímetro de cada lado Y ahora lo vamos a dividir en tres Así que yo me voy a marcar cada 10 centímetros una línea Tanto en un sentido como en otro No os preocupéis que luego las líneas las vamos a borrar Pero yo os aconsejo que os marquéis todas las líneas enteras Que va a ser mucho más sencillo después que entendáis el proceso Es muy sencillo de hacer Así que prefiero que lo midáis a daros una plantilla Porque así lo podréis hacer con cualquier papel y cualquier tamaño Bien, una vez tenemos ya dividido en tercios Vamos a buscar la mitad arriba y abajo Que en mi caso son 15 centímetros Me voy a marcar ese punto Y ahora lo que voy a hacer es hacer un triángulo Desde el primer cuadradito Hasta el punto central Y del otro lado también, ¿veis? Ahí me hago un triángulo justo en el centro Súper, súper sencillo Por el otro lado también Marcamos ese triangulito desde el centro del papel Hasta donde se juntan las dos líneas de los cuadrados de 10 centímetros En un lado y en otro Y ahora por último vamos a dividir los cuadraditos de los extremos en tercios En este caso vamos a hacer marcas a 3,3 centímetros Y a 6,6 centímetros Empezando del centro hacia afuera Porque el último es un poco distinto Y que nos quede el extremo que sea un poco distinto Así que del centro hacia afuera A 3,3 centímetros Y 6,6 centímetros Y ahora pues marcamos la línea recta En el cuadradito central No hace falta que lo marquéis si no queréis Aunque yo he hecho más sencillo Y lo he marcado entero Porque ya os digo que luego Vamos a borrar las marcas del lápiz Y no se van a ver Así que Lo queréis marcar como yo Lo marcáis como yo ¿Veis? Ahí está Ya tenemos todo marcado Y una vez lo tenemos marcado Vamos ya a doblar el papel Por las marcas que hemos hecho al principio Ya veis Las formas son bastante sencillas Pero ahora vamos a doblar Por las primeras marcas que hemos hecho Las que nos marcan el papel a 10 centímetros Así Si tenéis una tabla de plegados Podéis ayudar con la tabla de plegados sin problema Y si no pues lo dobláis así como lo estoy haciendo yo Simplemente ponéis el papel en su sitio Lo dobláis Este papel es muy flexible Se dobla muy fácil Y ahora vamos a recortar Pues todo lo que hemos marcado Vamos a recortar ese triangulito central Así de un lado Con las tijeras lo podéis hacer sin problema Si no pues con el cúter si queréis Y luego las pestañitas de los lados ¿Veis? Así Y vamos a dejar los dos lados Con un triangulito central Y con las tres pestañitas a cada lado Es una forma un poco extraña Pero luego ya veréis que nos va a dar Una cesta muy 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 bonita Y es que luego lo podéis reproducir A cualquier medida Simplemente tendréis que pensar En dividir entre tres los espacios Y listo Entre tres el papel que tengáis Y entre tres el cuadradito que os dé en el borde Súper súper sencillo para hacerla A mí me parece que más chiquitita Quedaría preciosa Con un papel de 20 por 20 Quedaría preciosa Pero como vamos a hacer un mini álbum Pues vamos a hacerla a este tamaño ¿Veis? Ahora borramos todas las marcas del lápiz Para que no se nos vean Ahí con la goma Pues os digo que no os preocupéis De marcar lo que necesitéis Porque luego se borra Y pintan Como este papel también resiste súper De muy buena calidad Así que le podéis pasar la goma sin problema Y esto ahora es opcional Pero para darle un poquito más de dimensión Podéis entintar los bordes De el papel Yo estoy utilizando la tinta Distress Oxide Kitsch Flamingo El nuevo color rosa Pero ya os digo que esto es completamente opcional Le da un poquito más de dimensión a la cesta Una vez la montemos Bien Ahora vamos a hacer el refuerzo que os comentaba Y yo tengo un cartón Que es un cartón reciclado de una libreta De 9,8 centímetros por 9,8 centímetros 2 milímetros más pequeño Que la base de la cesta Y un papel de los de encuadernar Que viene en el pack de picnic De 13 por 13 centímetros Y simplemente pues lo vamos a forrar Veis siempre la cola en el papel Y con el trapito alisamos todo Todo Todas las arrugas Si tenéis un papel de scrapbooking normal Os aconsejo que en lugar de hacer el cartón De 9,8 milímetros por 9 centímetros por 8 milímetros Lo hagáis un poquito más pequeño 9,7 o así Porque el papel de scrap siempre os va a dar más grosor Y este papel como es tan finito Nos permite que con nada Con un milímetro por cada lado Sea suficiente para que nos encaje dentro Pero os digo Si utilizáis papel de scrap Quitarle todavía un milímetro más Y hacerlo a 9,7 Forramos Como cualquier álbum que hiciéramos Esquilitas hacia adentro Y la cola, la solapita Y la solapita hacia adentro Aquí me he dejado las esquilitas hacia adentro Acordaos siempre Que nos da una esquina súper pulida Y listo Y con esto Lo que tenemos es la base reforzada Así que voy a poner cola En la base De nuestra cesta Antes de empezarla a montar Y le vamos a pegar ese cartón Eso nos va a dar un refuerzo Y nos va a dar que la cesta Pese Y tenga menos tendencia a caerse Porque es una cesta de papel Al fin y al cabo Así que Eso nos va a dar un buen refuerzo Bien, una vez ya tenemos el refuerzo puesto Vamos ya a montar nuestra cesta Y es muy sencillo Para eso simplemente veis los lados Vamos a hacer la primera capita del lado Los ponemos en ángulo recto Ahí Encajamos bien ese piquito Le ponemos un poquito de adhesivo Yo estoy utilizando Craft Club De Alberto Juárez De Vintage Odyssey Que va estupendo para eso Y hacemos eso Con Las tres capitas No os preocupéis de momento De unir Las tiras entre sí Simplemente Buscar ese ángulo recto Ese piquito Y lo pegáis Veis ya tengo Las dos primeras Vamos a por la última Ese piquito Le ponemos un poquito de cola Y Lo enlazamos Con el del otro lado Ahí está Y ya ¿Veis? Así Una vez lo tenemos Ahora sí que lo vamos a pegar Entre sí Y le vamos a pegar El triangulito de enfrente Así que Simplemente Lo que voy a hacer Es poner Un poco de Pegamento En cada uno de esos extremos Ahí está Por la parte de dentro Y poner pegamento También En el triangulito ¿Veis? Simplemente En el borde del triángulo Y un poquito En la parte central De la cesta Simplemente Con eso Es suficiente No hace falta Poner más pegamento Y listo Ya tenemos Un ladito De la cesta Montado Pues ahora Vamos a hacer Exactamente Lo mismo En el otro lado Y tachán Así nos queda ¿Veis? Nos queda una cestita De una forma preciosa Para hacer Ese picnic Vamos a hacer la tapa Y antes de hacer la tapa Vamos a hacer también Un refuerzo para la tapa Y vamos a hacer Exactamente Lo mismo Que hemos hecho Con el cartón De refuerzo De la cesta Pero en este caso Los cartones Miden 9 centímetros Y medio Son un poquito Más pequeños Para que encajen Dentro De la cesta Para hacer la tapa Voy a utilizar Este papel Pero no os preocupéis Vamos a salvar A la muñequita Necesitamos un trozo De 13 centímetros Por 23 Así que lo vamos a cortar Del otro lado Que nos va a caber Perfecto Y muñequita salvada Para otro proyecto Que no cunda el pánico Bien 13 por 23 Y ahora lo que vamos a hacer Es marcar un doblez A un centímetro y medio De todos los bordes Para que nos dé Esa forma de tapa Vamos a hacer Como una mini caja Para hacer esa tapa Así Y ahora vamos a doblar Todas esas marquitas Primero por la mitad Yo no he marcado Por la mitad Si lo queréis marcar Por la mitad Con Con la tabla de plegado Lo podéis hacer Y si no Pues simplemente así como yo Y ahora sí que vamos a doblar Esas marquitas Que hemos hecho A un centímetro Que ya nos va a dar Esa forma de caja Veis ya va apareciendo Una tapa Vamos a hacer Tres cortecitos A cada lado En el centro Y en las pestañitas Para empezar a montar Nuestra caja Nuestra caja tapa Veis en el otro lado Lo mismo Uno Dos Y tres Súper sencillo Y esto ya va apareciendo Ya la tapa Que vamos a necesitar Para nuestra cesita Bien Antes de montarla Vamos a pegarle los refuerzos Así que vamos a girar Y vamos a pegarle los refuerzos Centraditos El cuadradito Es un poco más pequeño Que la tapa Nuestro cuadradito Mide nueve y medio Y los cuadraditos de la tapa Miden diez centímetros Así que pegarlos centrados Vale Dejar un margencito Y los pegáis centrados Para que nos permita Que ese cuadrado Nos encaje dentro de la cesta Y nos Haga que la tapa Se quede encajada Pero que se pueda abrir Y cerrar Que tenga flexibilidad ¿Veis? Así Nos va a quedar esto Así Nos va a quedar Súper Súper mono Bien Ahora vamos a pegar Pues esas pestañitas Y yo os aconsejo Que le dejéis un poco de holgura Para que no quede súper súper encajada Dentro de la cesta Si lo queréis hacer Pegado directamente Puesto en vuestra cesta Os dará el margen Que necesitáis Como si lo hicierais a medida ¿Vale? Si no simplemente le dejáis Que no esté bien bien apretado Sino que esté con un margencito Y listo ¿Veis? Y así nos queda La tapa Vamos también A reforzar nuestra tapa Por la parte de dentro ¿Veis? Como se ve el papel distinto Le voy a pegar simplemente Unas tiritas Del mismo papel Que he utilizado Para forrar los cuadraditos Que es muy finito Y le va a dar Más Más Cuerpo Pero Sin darle volumen Que no queremos Que eso tenga mucho volumen ¿Veis? Simplemente lo pongo Lo pego Y le recorto El exceso Con una tijerita Y listo Yo le he dejado Que se vea un poquito La parte del verde Que me gusta Pero es que queda así Como reforzado Vamos a hacer ahora El asa El asa de la cesta Para eso necesitáis Un par de trocitos De cartulina De un centímetro y medio De ancho Por treinta y medio De largo Y he utilizado Un básico de Lela En el color melón francés Que le pega Súper 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 A esta colección Y bueno Vamos a intentarlo También un poquito Con la tinta de estrés Si lo habéis hecho antes Para que tenga El mismo color Todos los bordes Y ahora pues Con un trocito De un centímetro De ancho De otro papel De la colección Yo he utilizado El de topitos Que tiene las mariposas Por detrás Pues le hacemos El adorno La tira de cartulina Es un centímetro y medio De ancho Por treinta y medio Y la tira de papel Es solo un centímetro Por treinta y medio Con lo cual Os va a dar Ese bordecito Y una vez Lo tengáis pegado Es importante Que ahora que está húmedo Le deis una forma redondita Yo voy a utilizar El mismo bote de cola Para darle una forma redondita Y que ya se seque Así Y así No se os arrugará Ni os saldrán burbujitas Ni nada Pues claro Evidentemente Necesitáis dos asas Así que tenéis que hacer Dos de estos juegos Y vamos a montarla Ya las asas En la caja Voy a utilizar unos brals De color blanco Y voy a redondear Un poquito esas esquinas También Para que queden así Como más monas Y ahora necesitáis Medir del centro Hacia un lado Cuatro centímetros Del centro Hacia un lado Cuatro centímetros Y hacia adentro Tres centímetros Y ahí os va a quedar Las asas puestas Súper centraditas Y súper bonitas Y ahora Vamos a poner Las asas en su sitio Y simplemente Hacer el agujero Con un punzón Mejor un punzón Que el acropadail Porque va a tener Menos juego Va a quedar menos bailón Así que simplemente Ponemos el brat Abrimos las patitas De un lado Y de otro Ponemos el brat Lo pasamos por los agujeros Abrimos las patitas Y listo Ya tenemos una asa Y ya tenemos ¡Pum! ¡Magia! Las dos asas puestas Vamos ahora Por la tapa Miramos que todo Encaje bien Que todo funcione Que se pueda Abrir la caja Y todo Y vamos a ponerle Un último adorno Refuerzo también A la tapa Que es ya ponerle Un papel por fuera Y esto Os aconsejo Que lo hagáis entero Mide un centímetro De ancho Y veis Simplemente Le voy dando La vuelta Y corto El exceso Y así Os va a dar Un refuerzo También a esa tapa Y un adorno Además Simplemente Con un papel El mismo Que le he puesto A las asas Pues es el que Se le estoy poniendo Ahí Y listo Y ahora esa tapa Veis también Todo lo que es Los bordecitos Aunque no lleva cartón Pues lleva dos capas De papel Para refuerzo Y la verdad Es que le queda Suficientemente Veis ahí Que queda bastante Bastante recio Y ya por último Una vez ya la tengáis Terminada de todo Vamos a recortar Esos piquitos De manera que no monten Uno encima del otro Sino que queden rectos Téis que cortar Nada Un mini triangulito De un lado Y del otro Para que nos quede recto Y la tapa Se pueda abrir Y cerrar con facilidad Y nos quede pulida Un último toque De tinta para los bordes Y ya tenemos la tapa Y vamos a también Ponerle ya El último toque Para que nos quede Ya súper bien terminada Y es encima De ese triangulito De Que hay en la cestita Vamos a ponerle Un circulito Así pegado Para que nos Tape todos los remates Yo este círculo Creo que tiene Tres centímetros De diámetro Pero cualquier círculo Que tengáis En realidad No importa El diámetro del círculo Simplemente que veis Que os alcance Para tapar Esa punta Del triangulito Y nos quede ahí Pues bien terminado Yo simplemente Lo pego por encima Dejo que salga Un poquito por fuera El círculo Porque le queda Más bonito Que el círculo No esté entero Sino que esté Simplemente Que quede un trocito Que no esté ¿Veis? Pero ahora simplemente Lo que hacemos Es cortarlo Con las tijeritas Cortamos el exceso Que no lo estáis viendo ahí Porque me tapa la cesta Pero bueno Cortamos lo que sale Por encima Y listo Y ahí nos queda ya El último toque A la cesta Por dentro Si queréis La podéis reforzar Con cartón Le podéis poner Forrar por dentro Simplemente sacando La plantillita Si la queréis Reforzar por dentro Con una tirita De cartulina También lo podéis hacer En mi caso Como el álbum Que voy a poner Es bastante sencillo No me va a hacer falta Pero veis Podéis poner Taparle los brats En fin Lo que queráis Por dentro Yo la voy a dejar así Que me parece Más que suficiente Pero la podéis reforzar Sin ningún tipo de problema Como hemos hecho Con la tapa Por ejemplo Y ya está Ahí tenemos Nuestra cesta Terminada No me digáis Que no es una preciosidad De cesta Vamos a hacerle El mini álbum Y ya veréis Que es muy sencillo De hacer Que no necesitáis Nada más Que papel Decorado Y que queda precioso Yo he cortado Cuatro trocitos De 23 centímetros De ancho Por 14 De alto Y he doblado Cada papel A 10 centímetros Y a 20 Con lo cual Nos da esa pestañita De 3 centímetros Y ahora Vamos a convertir Esa pestañita En un bolsillo ¿Veis? Así Plop La pegamos Hacia adentro Y yo le he redondeado Las esquinas Para que quede más suavecito ¿Veis? Y esa es la base De nuestras páginas Así que Vamos Ya tengo la primera Pues vamos a por la segunda Vamos a hacer ese bolsillito En vez de sobre sí misma En la página que acabamos de hacer Ponemos cola por arriba y por abajo Y la pego en el extremo de la página Que acabo de realizar Y ahí tengo Y ahí tengo ¿Veis? El segundo Bolsillito Ahí está ¿Veis? Doblamos Y ya tengo la segunda página Con su bolsillo Y por la parte de atrás Vamos a pegarlo así en un Para que nos haga un bolsillo Por la parte de arriba Súper, súper, súper sencillo ¿Veis? Pegamos por aquí En forma de U Y listo Y ya tenemos Dos páginitas De nuestro mini álbum Pues vamos a seguir Haciendo el mismo proceso Con las otras dos Hasta que tengamos Un mini terminado Podéis ponerle Algunas páginas más Perfectamente Al mini álbum Y luego incluso Si queréis hacer un mini álbum Más recio Que el que yo voy a hacer Que es solo de papel decorado Luego le podéis poner Unas tapas de cartón En fin Creatividad Al poder Pero yo os quiero enseñar Porque luego lo vais a ver terminado Que estos mini álbumes De estructura tan sencilla Pueden quedar preciosos Una vez terminados Y que a veces no necesitamos Tantas estructuras maravillosas Que algo tan simple Como un papel Dobladito Pues nos va a dar Un álbum Que vais a ver Que queda precioso Me queda solo una página ya Esto lo podéis hacer Con papel de una sola cara También Podéis saber que En a mí me queda Una página Que luego es de ese color rosita Tan clarito por detrás Que parece casi casi blanco Y que luego una vez decorado Queda precioso Así que si tenéis papel De una sola cara También lo podéis hacer Ya voy a pegar ya La última página Y listo Con eso termino la estructura Del mini álbum Ya veis Aquí hay un bolsillito En la portada Otro bolsillito En la primera página Y un bolsillito En la parte de arriba Segunda página Lo mismo Un bolsillito Por la parte de al lado Y por la parte de arriba Y un bolsillito Por el lado Y un bolsillito En la parte de arriba Y luego ya nos queda La última página Pues listo Vamos a ver ya Cómo queda El mini álbum terminado Porque yo no me he podido resistir Y lo he terminado Al decorar Todo Todo El mini álbum El mini álbum ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!